Hola, soy la familia Cruz ¿Dónde? La familia Merma Arriba, arriba en la mano Arriba, arriba en la mano Arriba, arriba en la mano ¿Qué estamos ahora? ¡Epa! 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 Aromas el amor ¿Qué tú sabes? Yo quisiera ser de piedra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Me ha escondido en un rincón Con amarte me ha dejado Destrozando el corazón No pensé en amarte tanto Tu amor me está matando ¡Rubo, dice él! Hay más dolor Cuando se da todo el amor Hay más dolor Cuando se entrega el corazón Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se ama de verdad ¡Arriba! ¡Gosanador, gosanador! ¡Arriba! ¡Gosanador! ¡Arriba! ¡Gosanador! ¡Gosanina, Jodina! ¡Gadisana! ¡Ajá! ¡Ne faudida, muerdo, venito! ¡Vamos! ¡Gosanador, familia, norrea! ¡Gosanador, rosan! ¡Gosanador! El rucoso matrimonio Yo quisiera ser de fiebre para no sentir dolor Para no estar con tristeza me ha escondido en un rincón Porque al amarte me ha dejado, destrozando el corazón Yo pensé amarte tanto, tu amor me está matando Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad ¡Gloria a los señores! ¡Salud, salud! ¡Gloria de la cervecina! ¡Oté! ¡Estoy tomando cielo! ¡La chela hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La chela hasta arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La chela hasta arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salud, salud! ¡Ahora! Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se da todo el amor ¡Vamos! Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad ¡Ahora! Y hermanos ¡Suega ya! Seguimos gozando Seguimos bailando Aromas del amor para ti ¿Dónde está la gente linda de Ácora? Felicidades por ese lado Buenas Julio La gente hermosa, mamá Y sé que tú me amabas Como yo te amo a ti Pero fue puras palabras Por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado Para no volver jamás Porque harás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo yo ya empiezo Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo yo ya llorando Amor Amor La familia Cruz, Zaira, porque está la familia Cruz, la familia Zaira. No, Benito, con el fondo, con el fondo. ¡Salud, justices! Yo sé que tú me amabas como yo te amo a ti. Pero fue por la palabra, por eso me iré de aquí. Me marcho de tu lado para no volver jamás. Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti. ¡Como! ¡Prefiero estar lejos y no mal acompañado! ¡Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando! ¡Prefiero estar lejos y no mal acompañado! ¡Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando! ¡Los corazones enamorados, papaya! ¡La gente hermosa de Cusco! ¡Eres Pilar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde está la familia Masalera? ¡Aquí a los cerveceros! ¡La planta es arriba! ¡Prefiero estar lejos y no mal acompañado! ¡Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando! ¡Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando! ¡Suelvecitos nomás! ¡Ey! ¡Huevanse! 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 ¡Fuevanse! Así, así Ya estamos ahora Si hago pena tú me has dado Y yo tan enamorado Canto tanto he llorado Pero tú no me has mirado Pero el tiempo está pasado Ya no puedo esperarte Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte ¡Ajúdame, dices! ¡Ámame, un poquito amame! ¡Ámame, dánle luz a mi corazón! ¡Ámame, un poquito amame! ¡Ámame, dánle luz a mi corazón! Para la familia Berma Ode sea la familia Berma ¡La gente linda es Pilar Pusco! ¡Salud, salud! ¡Arie de la familia Lina, señores! ¡Ahora! ¡Ámame, un poquito amame! ¡Ámame, dánle luz a mi corazón! ¡Ahora sí! ¡Ámame, un poquito amame! ¡Ámame, dánle luz a mi corazón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La hija de los corazones enamorados Las del hermosas ¡Arriba papayas, señores! ¡Arriba! ¡Con las familia hermosas! ¡Vamina Cruz! ¡Vamina Zaira! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Sabón, sabón Ya lo sabes ¿Probraje cero? Sí, sí Arriba la cervecina, señores ¿Dónde está la mancha más salida? ¿Dónde está la familia más salida, señores? Arriba los pañuelos, arriba los pañuelos Estamos en el matrimonio de David y Sonia Los recién casados Estarán los amigos de Rodaje Producciones Qué bonito el día de hoy Registrando este gran matrimonio Salud, salud Hay que tomar la cervecita, brindar Pero vaso lleno Que poquito hace daño Están almorzando Ten borracha rápido Con la sopa Mientras vamos sopeando ¿Dónde está? Qué bonito por ese ladito Buen provecho Así que, cuidado con atorarse con la carne Cuidado, cuidado Y la papa Sí, eso sí Seguimos gozando Seguimos bailando Señoras y señores Prohibido estar parados Prohibido estar sentados ¿Sí o no? Claro, porque si no Ya sabes qué pasa Y esto es para ti Internacional Aromas de... Amor Amor Dicen que yo no por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dicen que yo no por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero ¡Fuevanse! 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 ¡Qué bien, señores! Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Para la familia Cruz ¿Dónde está la familia Cruz? ¡Arriba, ría, ría! ¡Sí! ¡Cumbia! 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 ¡Y sabor! ¡Sabor, sabor! ¡La familia Nerman! ¡Ahora! Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Y los brazos arriba ¡Sí, sí! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vuelve! ¡Arribando! ¡Sí! Dicen que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero Para Irma Para los recién casados David y Sonia Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¡Aria, aria! ¡Eso! 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 ¿Cómo que es eso? ¡Oye! Ya se verán la pesita ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Muévanse! 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 Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Ey! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba ¡Eso! Bueno, la gente linda de Capaya Con esa Capaya La gente linda de Cusco La gente enamorada Con esa la boquita que la... ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta que salta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta que salta! ¡Salta que salta! Con voz de fuego Y poquita de cariño Cuando caminas Siento yo desfallecer ¡Ay! 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 Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí ¡Ay! Cuando caminas Tonto suspiro A partir Y siento celos cuando te ríes conmigo ¡Sí! ¡Sí! ¡La palma hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mónete! ¡Sabor! ¡Ajá! ¡No eres amigo de libertad! ¡Soca! ¡Arriba, ría! ¡Buen provecho! ¡Saltando! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta que salta! ¡Sí! 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 ¡Saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando! Hasta allá Amor Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí ¡Sí! 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 No resistas tu ansiedad, dejan que te pueda amar, serás mía, siempre mía. Rodaje Estudios, para registrarnos este gran matrimonio, y arriba la gente hermosa, los familiares, los hermanos. La gente más alegre, ¿dónde está? La gente más alegre, ¿dónde está? La mancha más alegre, ¿dónde está? Hasta allá, amor, no resistas tu ansiedad, dejan que te pueda amar, serás mía, siempre mía. Hasta allá, amor, no resistas tu ansiedad, dejan que te pueda amar, serás mía, siempre mía. ¡Llernos! ¡Sí! ¡Rijón! ¡Vale, la gente linda de Campaya! ¡Arriba! ¿Dónde está la gente linda de Cusco? ¡La gente de Cusco! ¡La familia merma! ¡Ahora! ¡Satano! 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 ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Vómate pa' aquí, vómate pa' allá! ¡Vómate pa' aquí, vómate pa' allá! ¡Vómate pa' aquí, vómate pa' allá, señor! ¡Ahora! ¡Si te vas y tu cariño moriré! ¡Moriré! ¡Porque yo solo nací para tu amor! ¡Oye, Chiquita! Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar, nunca acabar Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré de mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste Adiós, rogaré de mi soledad Para que a ti no te engañe Y eso... Batalla Lo goza Lo baila Los recién casados Da mi visoria Arriba, que vea el amor La felicidad Siempre reina vuestros corazones ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh, Satano! ¡Eh! Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo los sombritos Y eso... Ahora... ¡Cantamos, papaya! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si te vas sin tu cariño moriré ¡Moriré! Porque yo solo nací para tu amor ¡Vaya, chiquita! ¡Vaya, chiquita! Los recuerdos más bonitos junto a ti No los podré olvidar nunca jamás Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste Adiós, rogaré De mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste Adiós, rogaré De mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste Adiós, rogaré De mi soledad Para que a ti no te engañe Que seas feliz, que seas feliz Que seas feliz Con tu otro amor Que encontraste Adiós, rogaré De mi soledad Para que a ti no te engañe ¡Chiquita, chiquita! ¡Hey! ¡La familia Velázquez! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Salud Julio! ¡Buena, buena! ¡Salud con la huida de manzanilla! ¡Que se tira lleno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saltando todo el mundo! ¡Eh! ¡Saltando! 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 ¡Ey! 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 ¡Qué bandido! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Claro! ¡Nos ves hermosa, papaya! ¡Todo goza! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido, señores! ¡Se cansaron! ¿Qué? ¡Se van a cansar! ¡Si no han bailado nada! ¡Pues sí! ¡Oye, Rob! ¡Rodaje Studios International! ¡Rodaje Studios International! ¡Ahora! ¡Ahora!